Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salah le saluda en el amor de Jesucristo y mucha gente dice mi gente, ustedes son gente, pero no son mi gente porque no me pertenecen a mi pero yo le dejo lo mejor a ustedes porque son preciosos, eso si son gente linda, linda, linda de corazón, mira vamos a hablar algo sobre que hay mucha gente que le molesta verdad, que uno le diga la verdad, pero vamos a hablar la verdad, nosotros tenemos una biblia y esta biblia que está aquí, que se llama la santa biblia, verdad, la tenemos para poder usar lo que está dentro no para uno deshacer lo que está dentro, y vemos gente que quiere servirle a Dios a la manera de ellos vamos a desenvolver algo grande, que no es para ofender, sabe, es para hablar la verdad, nos hace libros hay mucho que ofende, pero no vamos a ofender, no nos vamos a criticar tampoco, pero vamos a hablar algo tenemos una biblia, y sabemos que la biblia tú misma con ella te vas a salvar, tú te salvas o te condenas o tú sabes muy bien que ella es la que te está desenvolviendo a ti, la verdad y la verdad nos hace libres hay gente que quiere servirle a Dios, pero con el pecado dentro de la iglesia hay jóvenes que quieren seguir con el pecado, hay adultos y hay todo el mundo, verdad, porque en el bote nos vamos todos entonces hay gente que quiere servirle a Dios, pero no quiere dejar el mundo, el pecado, verdad pero no se puede, no te viste, que nomás muchos se hierven y dicen que, este, porque es que tú hablas bajo la conveniencia tuya no, no, yo no hablo bajo mi conveniencia yo estoy tratando que no podemos mezclar las cosas de Dios con las cosas de Satanás porque Satanás tiene el mundo casi todo comprado porque Satanás es el príncipe de este mundo porque tú puedes decir, no, pero la mitad le pertenece a Dios, ok pero el problema no es que le pertenezca a Dios, el problema es que ya Satanás ha hecho dominio en el mundo completo y tiene la gente, a la gente le gustan las cosas más materiales que es espirituales si no hubiera diablo, la gente no le servían a Dios porque la gente le sirven a Dios la mayoría de todos los pentecostales que tú ves en América están dentro de las iglesias, se meten en la sana doctrina y en santidad porque le tienen miedo a ir al infierno si no hubiera infierno, no hubiera nadie con la sana doctrina no hubiera nadie buscando el rostro de Dios no había nadie buscando de rodillas nada porque decían como no hay infierno, ni hay gloria solo hay un mundo nada más para disfrutar todo lo que hay ¿no es verdad? y después nos cansamos y nos morimos y ya nada y como dicen, nos volvemos estiércoles dirían ellos, ¿verdad? eso no lo hay ese es el pensamiento de muchos ateos también que dicen que no tenemos alma y que somos gente loca y que nosotros salimos del mono saldrían ellos del mono porque el Cristo mío no es un Cristo mono hay muchos que se emocionan los altares gritando cuando ven 300, 400, 4000 personas hablando tanta tontería cosas que ni tampoco viven pero todo en este mundo es emoción estos brains cuando empiezan a emocionarse y a hablar y a tirar para afuera la gente se emociona estamos hablando de por qué la gente quiere servirle a Dios y también quiere servirle al diablo si tú tienes una persona que en verdad tú no has tenido un encuentro con Dios un encuentro con Dios no es que tú vayas a la iglesia y te sientas en una barca y prediques bonito o vayas al altar un encuentro con Dios es algo que tú tienes íntimo con Dios que Dios quiere algo contigo y no te suelta cuando yo voy a las calles que voy hablando sola que tú dirás esa loca que hace por ahí hablando sola voy regando el tratado y le digo a Dios por última vez no me molestes más no me sigas metiendo el evangelio que no sigo estos sin vergüenza me siguen dando macetazos y Dios me dice a mí tú no le sirve a ellos me sirve a mí tú vas a hacer lo que yo digo a mí me da miedo porque en verdad me está ese es mi padre y yo tengo que hacerle caso ¿verdad? pero de momento le digo bueno si en verdad tú me quieres que yo haga algo en tu nombre envíame a alguien dime a mí que es lo que es si en verdad tú me llamaste y de momento aparece alguien y me dice a mí tú no estás sola tú estás con Dios yo estás contigo y estás como poderoso gigante yo digo ¿qué? y me quedo sorprendida ¿verdad? porque hay muchos que me han metido macetazos dentro del internet o anoche me cogieron el chano lo cogieron y lo cerraron y a mí tú crees que me me he tenido el diablo porque me vuelve a cerrar volvió otro evangélico y me cerró el chano están haciendo maldades escondidas ¿verdad? pero el día de juicio se va a saber quién es quién ¿verdad? porque hay mucha gente sin vergüenza que le hacen maldades a los demás uno de los muchachos más le cerraron el chano está usted otra vez yo le digo bueno que vamos a decir mi amor vamos a en victoria señor encárgate tú ábrelo si tú quieres otra vez volvieron y lo cerraron delante de Dios este es mi testigo anoche cerraron el chano otra vez este es mi testigo y entonces yo no me puse a ¡ah! que mire que me cerraron el chano maldades ni amaldezí libre me dio no le dije al señor señor encárgate tú que bueno porque ahora no tengo que hacer más nada no hablo más de ti no sigo predicando que chévere ahora me callo y Dios a Dios no le gustó se sintió incómodo Dios no yo ese chano tuyo yo te lo voy a abrir y lo abrió para atrás así es Dios y eso y aquí está el testigo que me lo cerraron anoche porque hubo un sinvergüenza que no me pasa pero yo digo ¿cómo es que tú no pasas a una mujer como yo y quieres ir para el reino de los cielos? ¿verdad? y por eso que digo que para servirle a Dios es muy dificultoso porque hay gente que están en la sana doctrina dicen ellos y que son de santidad pero odia son gente que no te pueden ver en la iglesia de ellos porque si te ven ellos son muy santos vete para el cielo papi sube para arriba y vete para el cielo si eres demasiado santo porque hay muchos que tienen como dicen por ahí su imperfeccidad que dicen que son imperfectos hijo de un Dios perfecto tú no eres perfecto María Magdalena no era perfecta cuando Jesús la consiguió en pecado ¿verdad? y los mismos judíos que son judíos le dijeron mira maestro conseguimos esta mujer en el pecado ven y al algo con esta mujer porque mira esto es tremendo y entonces Dios se quedó callando le dijo mira espérate que yo lo voy a hacer ahora mismo lo compro en la cara no nos dijo eso ¿verdad que no? entonces sucesivamente ¿qué pasó? Dios se quedó tranquilo y se puso a escribir en la tierra yo no estaba ahí tú no estabas ahí no había nadie yo no había nacido yo no sé dónde yo estaba ¿verdad? sucesivamente pero como lo dice la palabra vamos a hablar de lo que dice la palabra entonces Dios le estaba diciendo a ellos el que esté libre de pecado que le arroje la primera piedra ¿cree que no hay nadie perfecto? todos nosotros pecamos día y noche porque somos imperfectos cada rato estamos en la casa se nos sale una mala palabra o se nos sale como dice por ahí un mal pensamiento para el hermano se nos sale un mal pensamiento para el pastor se nos sale algo contra la hermana ¿verdad? no pasamos la hermana yo no me encuentro y yo digo ¿dónde será que ustedes tienen un cielo donde ustedes todos ustedes van a ir allá arriba? solamente ustedes los que son perfectos porque hay mucha gente que quieren ir para el cielo pero odiando al hermano hay mucha gente que quieren ir para el cielo no se reconcilia estamos en 2017 y todo el mundo está en contienda en odio y en edimistad y sigue diciéndole Dios mira ajúntese mira reconcílese y nadie quiere puede ser que la muerte te sorprenda y de momento tú vayas a parar frente del creador y Dios te pregunta mira tú también enojo con 45 hermanos abajo y tú vas a decir yo no si tú te van a ojar con la pastora te van a ojar con la majadita Yolanda Sara te van a ojar con Tony te van a ojar con Juan y toda esa gente ay no pero es que yo no tenía tiempo no tú tenías tiempo el problema contigo era que tú no perdonabas porque el corazón tuyo esa raíz estaba siendo esa semilla y se estaba creciendo dentro de ti y cogió raíces y tú odiabas más cada día ay pero yo predicaba la salvación y lo que me importa que es lo que tú predicabas porque lo que tú estabas predicando tú no lo vivías hay gente así dentro de la iglesia por eso que no le gustan mis mensajes mis mensajes son cosas que edifican para poder limpiarte a ti del pecado tú tienes que haber amado a tu hermano amar a tu prójimo como a Dios mismo hay muchos que odian al prójimo hay muchos que ni a ni a la puerta de la casa le toca al que está al lado para decirle Cristo te ama como lo hago yo muchas veces y le doy a la que está a necesitar que son musulmanes palabra de Dios le doy de lo que tengo que es poquito porque la palabra de Dios dice dar sin recibir nada como hace el todo el padre que está dando en Puerto Rico a la gente sin recibir nada es un hombre de Dios hay gente así pero con esa verdad estamos dialogándote como hay gente que quieren entrar en las cosas de Dios pero quieren servirle al mundo y quieren seguirle así con las cosas del mundo gente que quieren seguir roqueros gente que quieren seguir poniéndose las ropas de los roqueros mujeres que se quieren trepar en el altar en pantalona haciendo el mundo así no se puede visibilizar a Dios tú quieres servirle a Dios y que es servirle a Dios porque tú no puedes estar en dos aguas vete para el mundo y sirvele a Satanás o quédate en las cosas de Dios y arréglate dile a Dios arréglame dile al Espíritu Santo que te haga un mundo de la criatura porque el Espíritu Santo transforma el Espíritu Santo no es loco es que cuando hay un bautizo y tú ves tanta gente metiéndose en el agua y están metiendo changos toditos secos y sacándolos mojados changos secos y sacándolos mojados changos secos y sacándolos mojados porque el hombre no sabe qué bautismo tú le estás dando y ese está bautizando el agua pero no sabe por qué se bautiza porque ahí lo han cogido y lo mojó y lo sacó para afuera ¿no es verdad? y después tú lo ves en el mundo y le preguntas mira Teresa y tú no te bautizas tras agua los otros días y ella va a decir yo me bauticé porque yo no sé ni por qué diablo ese hombre me tiró abajo se me cayó el lente ahora mismo y déjame recogerlo y entonces porque estos lentes están terribles son unos lentes que son convertibles entonces vienen sucesivamente y preguntan pero un chango seco y un chango mojado un chango seco yo estoy bien graciosa ¿saben? en un video pero es la verdad un chango seco mejor entonces Teresa que hoy día está atada Teresa está en las drogas Teresa ¿por qué? porque Teresa no comprendió nunca que cuando la bautizaron no hubo un este como dice un encuentro con Dios y no hubo como dice un estudio de qué es lo que ella estaba haciendo y ella estaba haciendo una locura es como que se meten en el internet y tú ves gente loca dentro del internet viendo y haciendo videos que no tienen ética entonces tú los ves haciendo drama dentro del internet tirando videos y después la gente los mira y dice esta gente parece loco ¿verdad? y después aquí está mal y dice ¿por qué me llama loco? porque tú si ve al gato lo grabas y después lo tiran en el internet o si están dentro de las redes sociales como estamos en Facebook y tú ves la gente ni siquiera se ha arreglado bien y tú los ves dentro de Facebook bregando con nadie eso y así los moris mira tipo si antes de tú entrar al Facebook tú vas a ir live y tú no estás preparando de meta porque tú estás siendo más moriqueta que los monos dentro del Bronx de alta cosa que no se sabe ni lo que estás haciendo no te estás poniendo falta pero la verdad la gente que no tienen no tienen ética no tienen ordenanza no están ordenados y no tienen esa orden delante de Dios ¿verdad? como te estoy hablando estamos hablando de personas que no quieren crecer la obra de Dios y que va a venir un 2018 y tú te va a quedar igualito no va a haber en cambio en ti yo te estoy dando un consejo para que pueda llegar pero tú vas a decir una cosa si tú quieres servirle a Dios y te gusta el mundo y tú quieres seguir con tus cosas mundanas y ese viejo hombre se sigue a ti sucesivamente no ha cambiado porque tú estás igualito tú estás igualito un mundano y un cristiano se ven igualitos un hombre una mujer una mujer y un hombre son los mismitos pero también un cristiano que dice de esa honestrina y santidad que dice que ha cambiado Dios se tiene que cambiar por dentro y por fuera tú tienes que dejar esa enemistad dejarte de estar odiando a tu hermano como lo hacen conmigo cuando me consigue en la carretera que los pastores cogen y arrancan y me miran más y me apagan los ojos tú no vas para el reino de los cielos en el reino de los cielos no haya enemistad orgullo odio vanidad y que tú te crees mejor que nadie eso no lo hay allá arriba allá arriba tienen que ir santos dicen porque yo soy santo eso no va más que en santidad sucesivamente tú puedes estar en santidad por encima pero por dentro tener un como dice una araña peluda por dentro una araña que está dentro de tu corazón que te está cogiendo y te está cogiendo una araña peluda ahí en el frente del corazón tú tienes araña porque no sale de ti el rencor el odio la enemistad muchas evangelistas de Puerto Rico de alrededor del mundo que no se reconcilian con la evangelista Yolanda andan en enemistad y están como esta araña peluda dentro del corazón Dios no se le escapa ni una Dios tiene todo escrito y Dios sabe todo lo que tú haces yo he tratado de reconciliar con esta gente esta gente me dice yo no quiero nada con usted como hizo esa mujer que estaba allá Dios yo no quiero nada con usted tú una loca y ahí Dios te está temblando y el día que tú te mueras o vaya a partir de aquí Dios te va a hacer que tú llames a voces a esa persona que tú la tuviste tanto tiempo en enemistad para que le pida perdón porque Dios no se queda con nadie nadie aquí se paga el infierno que tú estás en la tierra se paga la mitad y la otra tú la paga en el otro infierno que está abajo cuando Dios te juzgue y te diga apartado de mí después de tener preparado para el diablo de los ángeles hay muchos que se esconden detrás de la palabra yo conozco mucha gente escondiéndose detrás de esta y jugaban con las cosas de Dios yo conozco hermanos que estaban en la campaña de Gigi Avela jugaban con las cosas de Dios y sucesivamente se fueron al infierno con SIDA y dan pena porque yo los vi esto no me lo contó nadie la palabra me es testigo porque yo te traigo todo esto porque este canal es genuino esto no es un mensaje dentro del altar de una Biblia y cosas que tú no estás viviendo en el hogar porque tú puedes hacer una cosa en la iglesia y en la casa tú eres más mala que el diablo tú puedes ser el macho en la casa y el marión tuyo tú le pegas al marión tuyo tú coges y le rompes la cara como le pasaba a un hombre que estaba en el bronc que dirigía a todas las iglesias en el bronc y Dios me testigo con esta y ese hombre dirigía a la iglesia y estaba en la zona de la doctrina pero no sabían un secreto le rompía la cara cada vez que le daba la cara a la mujer y la hizo abortar porque hay gente que son sin vergüenza que se esconden detrás de esta hay que desmascararle al diablo pero también hay que desmascararnos nosotros los evangelistas los pastores que estamos en los altares que le traemos la palabra al pueblo y estamos en el diablo las ovejas las estamos juzgando acusándole las ovejas lo que viene es que tú le deas una agua y los limpias espiritualmente pero los acusamos esto es lo que está pasando hoy día yo te estoy dejando lo mejor pero te estoy diciendo que para tu poder llegar al cielo no es muy fácil y si tú no te reconcilias con tu hermano y si tú entre 2017 tú no haces una reconcilia o ya haces un acuerdo con Dios de nada te valió ser 20 años en la iglesia 50 cuando tú estabas en enojo y hay muchos que no perdonan y hay muchos que no que son de la sana doctrina y que están viajando y hacen de todo y tienen campaña y tienen muchos videos y ellos creen que con eso van para el cielo el cielo no se va a eso eso va a si tu libro tu nombre está escrito en el libro de la vida y se abrieron los libros ¿verdad que sí? y ahí están las cosas buenas y las malas yo te bendigo mucho desde la ciudad de Nueva York en Italia y te desenvolve un video genuinamente de lo que está pasando en el mundo actual y en las iglesias pentecostales hoy día ¿verdad? esta nos hace libres y con esta nos condenamos ¿verdad que sí? porque esta tiene muchas realidades muchas cosas que la gente no vive como el adulterio que tú ves la gente que se casan 5 y 6 veces y Dios velándote de arriba diciéndote a ti que eso no es así tú no te puedes estar casando cada rato que te dé la gana y dice que hasta que el amor te lo separes pero tú vas y te casas otra vez 5 y 6 veces y estás hecho un casco de viejo y sigues adulterando ¿verdad? y mujeres también que son unas simvergoncias que se van a adulterar ¿verdad? y meten mentiras hacen de todo y dicen no pero es una mentirita verde vemos que cogemos vemos al mundo pecamos tenemos relaciones asesores con las mujeres y todo eso y después venimos a predicar la palabra ¿a quién diablo tú le estás predicando una palabra? ¿por qué tú te saltaste y has nastrado como dicen por ahí por acá por el piso y te has cantado con mujeres ¿a quién? si nadie va a creer en tu palabra y fue que Dios te trajo al arrepentimiento por eso es que la gente hoy día está como está porque cada rato que a ti te ganas de pecar tú vas al mundo peca y viene para atrás ¿verdad? que lindo ¿verdad que sí? y Dios velándote y ese día va a haber un día que no te va a ver Dios va a tener misericordia sino que te va a quitar del medio y te va a ir al infierno y Dios te bendiga mucho desde la ciudad de Mayola vas a ir a la salada y Dios te bendiga más 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 y cada día que tú hagas la guerra contra mí se la está haciendo ¿a quién? a Dios cada vez que tú trates de desarrejar el canal se lo está cerrando ¿a quién? a Dios Dios te bendiga más y sé que está echando a la gente aquí a la salada te bendiga mucho